Hola, amigos de Central, soy Mauricio Olvera, es Leonardo de Lozano. Hola, ¿en qué te inspiraste, Leo? Mira, Mau, en ti. Es que nos llamamos muy bien. No, la verdad es que la colección está inspirada en Oasis se llama. Y es toda esta imaginería de estos ingleses en el desierto, la aventura, botas altas, sobre todo este relax que se siente cuando llegas a un lugar a estar bien. Hablando de colores, estamos muy en los colores arena, todos los azules, toda la gama natural. Y tratamos de hacer, de usar más bien materiales naturales, algo de nylon para aquello de los trench coats y estas cosas, y los tocados en la cabeza, que son estas cosas árabes, las quefías, que usan en Oriente. ¿Qué más? ¿Estás muy bien, amigo? ¿Voy bien? Sí. Recuperar la naturaleza, que es una preocupación que tenemos los dos, que estamos viendo que el planeta se está cayendo a cachitos y no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, la presencia del agua en la pasarela ya la verán y los elementos naturales básicamente, pero contentos con la colección y esperando que se la presenten bien ustedes. Y es como el caballero que caracteriza a Black, el Dandy, en este caso es del desierto, así que es una especie como de nómada estilizado, ¿no? O elegante. Nómada chic. Nómada chic. ¿Eh? Keep it is nice. Exacto. Nosotros somos bien relajados, pero la verdad es que tenemos un estilo similar, por eso nos embarcamos en esta aventura, porque cuando vestimos yo creo que nos tratamos de divertir, y eso es importante, es importante que se puede madurar, pero no dar hueva, ¿me entiendes? Entonces, la línea está pensada para que te puedas expresar y divertir y sentirte como en tu lugar y no olvidar lo que decía Leo, este elemento del gentleman o el caballero que un poco está passé y que queremos recuperar. Soy director de maquillaje del Mercedes Fashion Week y bueno, me tocó ahorita hacer el diseño de Black y pues bueno, el diseñador nos comentó justamente a todos cuando estuvimos en la junta, nos hizo este comentario de una, de que su pasarela iba a tratar del desierto, entonces nos contó una historia de que todos los chavos iban a estar caminando en el desierto y pues obviamente, ¿qué sucede en el desierto? Pues todos comenzaban a quemarse y de ahí casi casi del desierto los pasamos, se vinieron caminando a la pasarela en este día, entonces los vamos a ver justamente con este toque como de quemados, con sus pieles como rojas por haber estado tanto tiempo en el sol, eso es lo que va a tratar este día la pasarela. ¡Gracias!